Amigos, ¿cómo estamos? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén Espero que estén muy chingados en canal Les regresamos por aquí al tianguis de Querétaro Hermoso, precioso, delicioso El día domingo Desde las 8 hasta las 3 de la tarde Se hace más temprano O se termina más temprano que otros que he ido Entonces vénganse tempranito La verdad está bien chula Estoy bajo una sombra porque calor está infernal Pero bueno, los invito amigos Hoy vamos a hacer un especial de troquitas pick-ups A ver qué nos encontramos A ver cómo andan los precios De todo un poquito Vamos a darle prioridad a Ranger y F-150 Si encontramos algunas otras Con gusto las sacaremos Y bueno, comenzamos Vámonos canales con la perrocidad A de canales 48 varitos por esa que va ahí Ahí llevaba el teléfono Pero ya ni lo vi amigos 48 varos está bien, es año 96 Bueno mi raza, vamos a dar inicio por aquí Con esta F-150 Cuenta de las más pedidas De las más cotizadas De las más queridas Hoy le vamos a dar prioridad Con F-150 y Ranger En el especial del día de hoy De las pick-ups mamalonas Cabinita y media Año 2004 Cuatro puertotas Y en seis cilindros Vean nada más que perrísima está Vienen con título y pedimento amigos Y son una verdadera Bellacurísima Vienen transmisión automática Para que se calen Pero vean nada más Cuatro puertitas Familia entera Por aquí se la llevan Se la cotorrean La carnita asada Un día viernes Sábado Domingo Jálate para la Para la presa Jálate para el pueblito mágico Jálate para allá Para el ranchito Vean nada más Que chuladota Este es 2004 Y con título y pedimento Por ahí están pidiendo 138 mil barotes Altota Mamalona Para que no se te quede En ningún lugar Baches Tierra Lodo Pasto Lo que quieras Y bueno por aquí Le pueden echar la chela Los puercos Los chivos Las pacas La carnita asada Las chelas Por ahí las fiestas patronales Para llevarse lo que necesiten Si hay Si hay variedad Por aquí vean Nos encontramos Unas Unas Cheyenne Unas Silverados Hay Rangers Hay de todo estilo Por aquí hay una 2007 En V8 Y una 2010 También en V8 No sé cuánto Estén pidiendo Por esa de allá Buenas tardes bro ¿Cuánto estás pidiendo Por tu troca? 260 La tuya Es tuya También la otra 210 Y 260 Es para un video De YouTube hermano 260 Y 210 Esta de acá Vean nada más Que perra Está 2007 V8 Eléctrica Y también para cambio Altura mamalona Son 8 cilindros Y la otra también Pero este es 2010 Esta viene con baja También para cambio Lo que cambia Es que esta es doble cabina Esta es cabina sencillita Pero en altura Y en todo lo demás Está casi igual Están mamalonas Cualquiera de estas dos A ver si nos dejan por acá Un telefonillo Aquí un poco el interior Para ver cómo están Pues es que les puedo mostrar Que vienen bien Que no estén dañadas Las cajas automáticas En 8 cilindros De esta primerita Eléctricas Lo que les puedo mostrar No hay teléfono Por aquí amigos Pero como siempre Les he dicho Mejor dense una vuelta Porque yo les puedo mostrar Por ahí justamente En un video mucho Pero pues igual Si no dejan teléfono Es para que ustedes Se vengan por acá También esta es automática He visto muy poquitas En estándar Y es doble cabinota Está bien en piel Vean nada más Hay para que se den una idea De cómo andan los precios ¿Eh? Interior Mamalona Buenas tardes amigo ¿Cuánto pide por su camioneta? Pidiendo 87 87 Esto es un video Para YouTube Por ahí Go canales ¿Cómo está? Modelo 86 6 cilindros Que bella cora ¿Eh? Y bueno Trae un espacio Para cargarle Lo que quieran Por ahí está el precio Como lo escucharon Directamente del jefe F-150 En la versión XLT Vean la remangada Que está Nada más Para que se den un calor De que estas No le van a fallar En ningún momento Y pues Trae el espacio ideal Como para algunas vacas Como para algunas vacas Chivos Puerquitos Por ahí Hasta se pueden llevar El mero chimboy El pulquito Para el ranchito Y dale Compadrito Que chingona Viene con título Supongo verdad O factura ¿Dónde? Factura o título Título Pero original Ya en placas de querétaro Si ya viene emplacado Y todo Placas nuevas Modelo 96 Y viene estándar Que también es importante ¿No? Que sea en la caja estándar Para el jaloncito Ahí se las dejo Y continuamos Vean la variedad Está enorme Mi idea era enfocarme Un poco en Rangers Y F-150 Pero si encontramos De estas chulitas También Frontier De este estilo Vean nada más Está muy bonita Buenas tardes jefe ¿Cuánto está pidiendo Por su troca? 138 Va a salir en un videíto De YouTube ¿Qué año es? 2000 ¿Verdad? Todo pagadito Con baja Cuatro cilindros Son una verdadera belleza Vean nada más Frontier Y por ser de las Nissancitas Recomendables La Pro 2X Todo terreno Papaya de Celaya Ahí están los interiores Estándar Cuatro cilindros Obviamente ¿Verdad? Y en un color Bastante hermoso Bastante chingón Supongo que viene Con título y pedimento Y vean pues Estas tienen espacios Bastantes buenos Que son para Pues cargarle Lo que necesiten ¿Verdad? Y justamente Pues cabinita y media Para cargar ahí Traer a la familia Vámonos Vámonos canalitos Vean por aquí Hay otra Nissancita ¿Cuánto pide Por su oficina 150 amigo? Esta 109 109 ¿Y la Rangercita? ¿Cómo que andas buscando? Este es un video Para YouTube Yo hago 76 76 Hago contenido De tianguis Yo promociono Los tianguis Las camionetas Y todas esas 76 Me dijiste ¿Va? Y esta Siento que 109 Y 76 Varitos Una Ranger Que es de las que justamente Amigos Queríamos ver Queríamos encontrar un poco Para que se den una idea Por ahí De cómo andan Ya ven que en Actopan Pues también grabamos Bastante Rangers Ahí en los tianguis De Hidalgo A estas interior En estándar Esta tiene que ser 6 cilindros Si no me equivoco ¿Verdad? Por el tamaño Por todo lo que Lo que representa La troquita Y otra Rangercita Amigos En año Año 2012 En estándar En 4 cilindros Para la gente Por ahí Que quiera Para el rancho O justamente Para la familia Es 4 cilindrotes Ahí está el teléfono Para que se comuniquen Vean Vean lo altota Que está Lo que me gusta Es que es un estándar Entonces al ser Entonces al ser estándar Pues tienes Mucha más Digamos Flexibilidad De traerla En terrenos Donde necesites Si quieres Al ranchito Si quieres Justamente Por ahí En la sierrita Por la altura Que tienen No sé si sea Título o pedimento También la están cambiando Por un aveo O por un march Cualquier cosa Pues bueno Ahí les dejo El teléfono Para que se comuniquen Con el amigo Es título Y pedimento O es factura Es factura Original Este Nacional De aquí Es nacional Facturita original Y como vieron Es doble cabinota Vean para la familia O para lo que necesiten De propósitos personales Amigos Y lo prometido Es deuda Vean nada más La mamaloncísima Silverado Para todos los gustos Presupuestos Colores Tamaños Y sabores Viene Seminueva Y dice justamente Por aquí A quien tuvieras Papaya de Celaya Doble cabinota Amigos Es una cosa Enorme 2500 En doble cabina Y el precio Obviamente Como siempre les he mencionado Los precios son A tratar Está bastante hermosa Vean en el espacio Que tiene Justamente para su familia Es 8 cilindrotes Como se pudieron imaginar Viene en caja Automática Pero vean nada más Lo chingona Que está toda eléctrica Amigos Para que se echen Por ahí Un fin de semana Con su familia En la playita O se vayan Por ahí El poblito mágico Y arre con la Que barre canalitos Clarito que si Por ahí están pidiendo 398 mil Baritos Con factura original Es nacional He visto poquitas De estas que son nacionales Pero bueno Como siempre les he mencionado Hay de todo un poquito Que mamalona Está eh Bastante Bastante hermosita Yo creo que son De las opciones Más chingonas Que vamos a ver El día de hoy Hay muchas camionetas Hay bastantes opciones De trocas Por aquí En Querétaro Pero bueno La opción Que yo les doy Es que le marquen Al teléfono Que le estoy dejando Por aquí O que se echen Una vuelta Todos los dominguitos Va Pepepeperra Quitas Las trojitas Ranger en año 2000 Este 6 cilindrotes En motor 3.0 Están pidiendo 88 Por ella Está buen precio La neta Vean lo altota Que está cabina Y un cuarto Cabina y media Yo les llamo Vienen automática Están los interiores Bolsas de aire Papacita chula Para que te vayas Por el pulquito Ahí con tu familia Echarte un dominguito De barbacha De chimbó De échale A la mera carnita Deliciosa Y te llevas A tu familia Por aquí 85 mil varitos Y por aquí Una de las troquitas Que raramente vemos Que es una nizancita En caja larga O en batea larga Justamente 135 mil varitos 4 cilindritos Estas son La bella cura Para traerlas En la chamba Una cosa Bien importante De estas trocas Es que son 4 cilindritos Ahorradoras Ahí nomás Ahí la tienen En estándar No les van a gastar Mucho Le van a llevar Por ahí El chivito El taquito Placero Y dale Papacita chula Cómo estás De bella Quita Teléfono En la pantallita Y la neta Es que está muy bien Vean su pintura No tiene ningún detalle Al contrario La traen Súper Súper Bien cuidadita Y justamente Son troquitas Para eso Verdad Para traerlas En la chambita Y por aquí Nos encontramos Unas de las Esta es la segunda Creo ram Que vamos a grabar Por aquí En añito Ahorita les digo Ram 1500 Que son Escazonas No he visto muchas Creo que nos encontramos Más rangers O nizanzitas Ahí nomás Cabina sencilla Amigos Es una ram 2010 Verdad Ahí la tienen Que justamente Es bastante Bastante Mamalona Es en 6 cilindros Y en estándar Y están pidiendo 110 mil Por ella Facturita original Ram 1500 Mamalona Para los propósitos Personales Mire Llévele Una ram Chingoncita Para que se la lleve Al campo O se la lleve Con su familia A disfrutar De una tarde Preciosa Hermosa 110 mil Varitos Con factura Original 6 cilindritos En estándar Bastante Bellacas Líneas Líneas Chingonas De troquitas Por aquí Se van a encontrar Aquí hay bastantes Vean por ahí Hay teléfonos Ranger 2004 Van hay una En 85 mil Varos 712 104 43 85 Una rangersita A ver cuánto Andan pidiendo Por aquí Hay dos O tres Una Ford 98 Y rangers Era la que Quería preguntar A ver cuánto Nos dicen por aquí Cuánto está pidiendo Por su ranger Jefe No No es de usted De quién serán Estas Por aquí Les dejo De las meras Meras Lamineras Vean nada más Modelito 88 Ay papaya De celaya Dice que anda Jalando chingón Es 8 cilindrotes Ya clasicona Jalando chingona Dice para el cambio Y todo Cuánto creen Que estén pidiendo Por ella Viene justamente En automática Pero es V8 Amigos V8 Esta es Título y pedimento 45 Varitos Están pidiendo Por ella Se lo imaginaban Es caja larga Es cajita De las más Chonchitas Y bueno Ahí les dejo Esta información Para cualquier cosa 85 mil Varitos 500 Al trato Una F 150 Con todo pagado 6 cilindros Automática Y verificada Como la ven Viene con Viene con Un camper Para ponerle Llevarle Ahí lo que Ocupen La carnita Asada Las chelitas El chimbola Barbacoa Jálate Compadre Vámonos Un fin de semana Por ahí Al ranchito Ahí está En su interior Para que se localen Ustedes De manera Rapidita Verdad Y continuamos Ya saben Que esto se hace Todos los domingos Por ahí Les dejo La dirección Para que se jalen Por acá Si no hay teléfonos Recuerden Que dense una vuelta Porque la variedad Está bastante Mamalona Amigos No sé cómo Sentirme O no sé cómo Explicarles Los siguientes No sé si sentirme Un poco decepcionado Desilusionado Hasta cierto punto Del tianguis De querétaro Este No en el sentido De la variedad Quiero serles sinceros En ese sentido Está muy chingón Es dos veces Actopan Sino en el sentido Quizá de la apertura De la gente A que me dejen grabar Y a lo mejor Uno crea ciertas Expectativas De algún tianguis Y como yo decía No mames Como querétaro Como uff Lo tenía como en top 1 De los tianguis Y siempre me decían Que querétaro Y llego aquí Para grabar El especial de trocas Este que están viendo Y La mayoría Se rehusó A que les grabaran De 10 Que les pregunté 8 me negaron No sé No sé a que se deba Por eso me siento Como sacado de onda Porque venía así Como con los ánimos Muy chingones Y al final de cuentas Se quedó ahí Como A la mitad del video Disculpen Que no haya sacado Tantas camionetas Como hubiera querido Pero Si Si le batallé Entonces Es como No sé No sé cómo llamarlo Porque ni siquiera Es un rancho O Ni siquiera Es un espacio En donde No haya tanta apertura Al contrario No creo que considero Que querétaro Es de los lugares Donde más apertura En muchos sentidos Y más comercial hay Y como para que me No sé No sé Como para que me dijeran Que no Como que me dijeran Como que les iba a robar Como que no sé No sé cómo sentirme Disculpen Si les Si no sé Si me siento Un poco raro Ante ustedes Pero Si estoy Sacado de onda Es más que nada Eso Pero bueno amigos Este El video quedó muy cortito Espero que lo podamos Hacer otro Espero poder hacer otro Completo O de camionetas familiares Como les prometí Pero bueno Pero en fin Era lo que quería compartirles Y nada Gente de los tianguis De Querétaro Conozcame Soy un canal Que promociona No robo No secuestro No hago fraude Que a lo mejor Ese es el miedo Que tienen Pero en fin Pero al final Pues bueno Son experiencias Cuídense un chingo Los quiero Hasta la próxima Perraquitos